Tiritas más de corazón para ti Tiritas más de corazón para ti Ya ves que de dos y tres Si en la vida me viene Que no se detiene, ¿qué sé yo? La mente en la que sea Dime que lo que tenemos nosotros En tu olvidación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender A ningún estilo Sé ningún por qué Ya lo sé, el corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que teme de amor Sabes ser lo más profundo de mi Amas y que aquel dolor Porque era en ti que fue en el año el sol Y de lo bello que es vivir Para que me juraste con los tamaños Que el sol me deja ¿Quién sabe que está conmigo? ¡Vamos, vamos! Que me va a entregar ¿Qué es esta natura? Que me está parado Que me va a curar el corazón para ti Y en chiqueta de primaveras en cedero Y va a ganar la luna para que Juguemos Baby, si tú te amas En el camión mío Que me va a curar el corazón para ti Tiritas más de corazón para ti Tiritas más de corazón para ti Pasó a ver aquello que te sobra Nunca un poco partirse y no da limos amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después se lo tome, no se me llega a la cama Pero sé que después de ti, después de ti No hay nada Para que me juraste con los tamaños Ya me dejas de nuevo con la compañía Que me va a entregar los emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me va a tomar el corazón para ti Que me va a curar el corazón para ti Y en chiqueta de primaveras en cedero Y va a ganar la luna para que Juguemos Baby, si tú te amas En el camión mío Que me va a curar el corazón para ti Que me va a dar el corazón para ti Que me va a dar el corazón para ti Y en chiqueta de primaveras en cedero 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 Que me va a curar el corazón para ti Que me va a curar el corazón para ti Que me va a curar el corazón para ti Que me va a curar el corazón para ti